Sí, me da lástima que la gente esté con miedo y no pueda acudir a la cancha porque tendría que ser una fiesta para todos y lamentablemente termina siendo la desgracia de algunos y me da lástima tener que jugar un clásico así, como nos pasó el otro día con Motagua, pero yo hubiera obrado de la misma manera como toda la gente si hubiera pasado lo que pasó y lamentando lo que sucedió, no sé si iría en lo inmediato a un estadio donde pasó lo que pasó. Pero en líneas generales, el clásico creo que hemos hecho un gran partido, hemos estado a la altura de lo que venimos haciendo, hemos sufrido muy poco salvo dos rebotes que les dimos de situaciones, pero prácticamente no hemos recibido tiros al arco, salvo el devuelto ahí faltando 20 minutos y uno en el primer tiempo creo de roca y después hicimos un partido de gran nivel, con buen juego, juego por los costados, tuvimos un gol regular también antes del penal y bueno, para que vean también que a Olimpia a veces milimétricamente también le cobran en contra porque el otro día hicieron una causa general por algo milimétrico de segundos, bueno hoy por milimétrico estaba habilitado y no lo cobraron, pero bueno, está bien que pase para que vean que no es que solamente pasa a favor, también pasa en contra. Porque recién esta semana se unió al grupo para entrenar, entonces queremos primero ponerlo físicamente al 100 para que se recupere y que no tenga el mismo problema, entonces estamos llevándolo con tranquilidad de cara a todo lo que falta todavía que es un montón, igual que Boñec e igual que Arboleda, ya creo que Arboleda ya está en condiciones de volver, pero a Boñec y a Moya todavía le falta poco, muy poco, pero creemos que si Dios quiere no te digo ni el miércoles ni el otro fin de semana, pero me parece que ya después van a estar a disposición del equipo. No, yo no creo que la diferencia fue un penal, hubo un volumen de juego superior, por eso hemos llegado y generado muchas situaciones en el primer tiempo y en el segundo y lamentablemente la única que concretamos fue la del penal y la que nos anularon, pero en líneas generales, a ver, también es un clásico y como todo clásico hay cuidados, hay partidos que se ponen tensos, me parece que fue un clásico limpio que la gente no acompañó porque está padeciendo lo que sucedió y nosotros intentamos jugarlo de la mejor manera sin generar ningún problema entre los bancos ni entre los jugadores para tratar entre todos de que la gente vuelva, sobre todo acá en San Pedro que es a lo mejor donde pasó y todavía el golpe está muy reciente, para que la gente vuelva a confiar y venga a ver el fútbol que es la pasión de todos. Y en cuanto a Edwin, bueno, de a poquito va a encontrar su mejor forma, todavía no está al 100, pero bueno, hay tiempo, así que de a poquito lo vamos a ir llevando. Sí, de perfil bajo, pero que juega muy bien, entonces hay que tener cuidado y después viene UPN que también está en forma, que el otro día perdió y hoy va y gana, le gana a Maratón. Entonces estamos en presencia de un torneo complicado, muy difícil para nosotros, es importante hoy salir bien de esta cancha porque si perdíamos se nos acercaba un punto España, no hubiera alcanzado UPN, entonces de esta manera seguimos manteniendo la distancia en un reducto muy difícil contra un gran equipo. Este es un muy buen equipo con unos jugadores que hacen diferencia, a veces cuando reciben la pelota pueden ganarte un partido, pero bueno, nos vamos felices y ahora descansar volviendo hoy para prepararnos de cara al partido del miércoles en Olancho con la posibilidad de algún cambio seguramente para darle aire a algunos que hoy han corrido mucho y también para darle posibilidades a otros.